Que no vamos a aprender técnicas artísticas, no se trata de aprender a dibujar, a pintar, o a saber dramatizar, o a crear danzas, ¿no? La idea es que a través del arte, del contacto con él, podamos vivir y experienciar este puente que genera con nuestro subconsciente, como dice Javier, ¿no? Y que todo lo que somos a un nivel más profundo pueda salir a través de este canal, ¿no? Y es muy cierto que al principio entramos con esta cosa de que no sabemos muy bien qué va a pasar ni qué vamos a hacer, pero poco a poco el cuerpo sí sabe. Entonces esto que dice Javier es valioso porque sí que se experimenta un poco así. Al principio la mente intercede tanto que nos llega a bloquear, ¿no? Y cómo tengo que hacer y qué debería, cómo... Pero llega un momento que cuando ya con el trabajo poco a poco vamos trascendiendo esos límites, ¿no? De repente te das cuenta que el cuerpo sabe. Y cómo se trata de la mente intercambiante. 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 Gracias.